Gloria al Señor, le vamos a decir ahora mismo, Señor, ahora mismo. Que la ventana de los cielos sea abierta, y de virtud mi alma sea llena, que la ventana de los cielos sea abierta, y de virtud mi alma sea llena. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas, que la ventana de los cielos sea abierta, y de virtud mi alma sea llena. Que la ventana de los cielos sea abierta, y de virtud mi alma sea llena. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas, ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas, que la ventana de los cielos sea abierta, y de virtud mi alma sea llena. Que la ventana de los cielos sea abierta, y de virtud mi alma sea llena. Yo quiero más que la ventana de los cielos sea abierta, y de virtud mi alma sea llena. Yo quiero más que la ventana de los cielos sea abierta, y de virtud mi alma sea llena. Yo quiero más que la ventana de los cielos sea abierta, y de virtud mi alma sea llena. Yo quiero más que la ventana de los cielos sea abierta, y de virtud mi alma sea llena. Yo quiero más que la ventana de los cielos sea abierta, y de virtud mi alma sea llena. Yo quiero más que la ventana de los cielos sea abierta, y de virtud mi alma sea llena. ¡Gracias por ver el video! 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 Hola, Señor, habla conmigo en esta hora, en que mi corazón va a tener virtud. Hola, Señor, habla conmigo en esta hora, en que mi corazón va a tener virtud. Hola, Señor, habla conmigo en esta hora, en que mi corazón va a tener virtud. Estoy confiando, Señor de ti. Tú eres mi Señor, también a mí. Nunca me ha dejado, aunque debí estoy. Estoy confiando, Señor de ti. Puedo descansar, puedo descansar. Y a su canción me llevará. Y el sol llegará y no brille más. Yo igual confío en el Señor, que no va a cañar. Puedo descansar, puedo descansar. Y a su canción me llevará. Y el sol llegará y no brille más. Yo igual confío en el Señor, que no va a cañar. Puedo descansar, puedo descansar. Puedo descansar. Puedo descansar. Y el sol llegará y no brille más. Y el sol llegará y no brille más. Puedo descansar, que no brille más y no brille más. Y el sernida, el sernido es. Él es mi paz, ha quebrado todos mis cadenas, Él es mi paz, Él es mi paz. Hecho toda mi ansiedad sobre Él, Él es mi paz, Él es mi paz. Hecho toda mi ansiedad sobre Él, Él es mi paz. Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz. Ayúdame, Señor, a sentir bien. Ayúdame, Señor, a sentir bien. Ya no había quien conmigo, solamente mi Dios. Gracias por regreso, por mi salvación. Y por ser tu nombre nos rendimos por ti. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. 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 Gracias, Cristo.